Estamos de retorno con las informaciones, son las 13 horas con 10 minutos, lo habíamos anunciado. El caso narcotráfico en Santa Cruz ha destapado un clan familiar que vinculan al ex coronel Medina y al ex capitán Moreira con casos de narcotráfico. Veamos los detalles a continuación. Seguramente el segundo paso investigativo dentro del Ministerio Público y dentro de lo que es la FELCN, sus grupos especiales de inteligencia financiera, identificarán si el ex coronel Medina tiene algunos activos. Tras destapar según un clan familiar de narcotráfico que vincula a un informados en el departamento de Santa Cruz, la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados de IRCAVI indagará sobre los bienes de la familia del ex coronel Gonzalo Medina y el ex capitán Fernando Moreira, dado que existen vínculos con el pez gordo del narcotráfico Pedro Montenegro Paz. Primero, el primer paso es identificar los bienes, vehículos, terrenos, haciendas, inmuebles, departamentos, si tienen esos bienes, a su nombre o a nombre de terceros. Si es que lo tuviera así, correspondería ampliar la investigación no solamente a narcotráfico, sino también a otro delito que vendría a ser legitimación de ganancias ilícitas. Según las investigaciones, de momento no se hallan bienes a nombre de Medina o su entorno familiar, sin embargo se indagará presuntos palos blancos que estén en posesión de estos bienes. Nosotros como DIRCAVI desconocemos, seguramente el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada contra delitos de 1008 y la FELCN ya tienen un horizonte. Datos extraoficiales dan cuenta que el hijastro de Medina, Robin Justiniano, también investigado, tendría tres inmuebles que estarían hipotecados. Lo que hasta ahorita yo creo que el Ministerio Público está haciendo es indagar en primer lugar si hay un bien de origen ilícito, porque si hay un bien, un activo, que no se puede justificar de acuerdo al ingreso normal que tiene una autoridad, un funcionario policial o cualquier funcionario público, ya es un indicio de que obviamente está acrecentando su oportuna de forma ilícita. Informes oficiales revelan que Justiniano estuvo preso por delitos de narcotráfico entre 2010 y 2011. Asimismo se investigará si el excapitán Moreira y su esposa tienen otros bienes adquiridos ilícitamente. En 2012, la esposa del excapitán Moreira no supo justificar los más de 50 bienes entre joyas, vehículos e inmuebles provenientes del narcotráfico. Obviamente nosotros estamos haciendo la administración correcta de estos activos, el proceso con relación a esta persona de apellido Carrasco se ha paralizado a partir del año 2012-2013 y ojalá el tribunal de sentencia que está a cargo en la ciudad de Santa Cruz de esta investigación, de este juicio, haga avanzar el proceso. Imagínense, de 2013 a la fecha son prácticamente seis años que está paralizando una investigación de esta naturaleza. Vircabi indagará sobre los bienes incautados por la fuerza anticrimen comandada por Medina, puesto que varios de estos no fueron entregados a esta dirección. Se presume que estos fueron utilizados por efectivos para usos personales. Entonces ninguna autoridad policial ni fiscal puede hacer uso directo de bienes que están involucrados en una investigación penal. Gracias.